Están chicos, estamos haciendo un nuevo video con la minicun, dura más que la anterior que hablamos. Arrasando todo. ¡Me han notado! ¡Me han notado! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Madre chingón, güey! Bueno, vamos a hacer... Así que soy argentino. Soy argentino. Miren lo que digo. Miren, miren, le gastaste todo. ¡Ay! Le gastaste todo. ¿Estás con la minicun? ¡Perdonen chicos! Soy un muy malo. ¿Qué es una hermería? Y bueno, vamos a ir a una hermería. Y ahora que me tiene más cerca. No se encuentren ni una hermería cerca. ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Ande! ¡Ya que muera! ¡Oh! El muerto, el nominado. ¡Qué pobre! ¡Y qué pobre, 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 pobre! ¡Pobre, pobre! ¡No! ¡Pobre, pobre, pobre! ¡Oh! 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 ¡Pobre! ¡Ey! ¡Oh! Oye, ¿te pareces a Daddy Shanky? ¿Qué te hago? Esa es la actriz Bueno, yo tengo el canal muy inactivo porque todavía soy chiquito Tengo nueve años y no puedo hacer porque estoy con mis necesidades, mi escuela Y por eso voy a tener un canal muy inactivo A los chicos de YouTube Verás este video a visitar a mi hermano Así que le dejo su canal en la descripción Y bueno, y seguiremos A la armería, a comprar más en YouTube Y bueno, nos vemos Yo me quedo con un toque Me quedo con un toque Y bueno, me quedo con un toque No me quedo con un toque Uy, me quedo con un toque Me quedo con un toque Es por aquí, aquí No encuentro una armonía, hermano, me podrías indicar, pero tendremos que ir a otra, porque nos tiene una peón, ¿no? No podremos ir a comprar con Pedro. ¡Oye, eso que hará, eso que hará! Ya te pasaste a una armonía. Chicos, se ha pasado una armonía hace un rato. ¡Me he pasado una armonía! ¡Hermano, no me lo dejo! ¡Hasta el dolor! ¡Queremos una policía que está en tu mano! ¡Cábrelo, hombre, vieron! ¡Yo me lo dejo! ¡No me lo dejo! ¡Hasta el corazón! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Maldito, ticto, tictos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No me lo dejo! ¡No me lo dejo! ¡Hasta! ¡Santo, acrótico! ¡Ay, horrible! Acróbato, 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 acróbatico, acróbático, fallido, dijo. ¡Fallido! Ese era mejor Por la fin no podía ir a un homicidio Porque no puedo violar Las leyes de seguridad Así que estoy libre Pero a veces me pasa mucho raro Ah, sí, me pueden tener Oh, listo, ahora voy a armar mi oliva Oye, hermano, ¿qué es este punto rojo? Son asesinas Son asesinas Voy a armar mi oliva rápido Pero el problema es que tengo que seguir derecho ¿Qué es este punto rojo? ¡Ahhh! ¿Qué es este punto rojo? Oye, hermano, ¿no era que tú me dijiste que eran asesinos? ¿A dónde están? Si yo estoy en su redondo ¿Por qué les va bien asesinos? Hermano, ¿es eso un asesino? Hermano, dime Él mató a alguien pobre Y cuando me vieron sentar a los... ¡Ah, ya desaparecieron! Me tenían miedo ¡Sí, hermano, ese era un asesino! Y entonces, ¿por qué están yo enredando del mapa? ¡Hermano, sí era! ¡Hermano! Antasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Estúpido Estúpido Y el nombre Corre Pasan la pata Corre como flash Mira como No sé todo No sé todo 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 Hermano no lo he pedido Quiero andar marida ¡Aquí no! No sé todo upgrades Hombre komplett Eló MIGA Piár 真的 estaba y N